Lo decía el rector, ¿no? La universidad son los edificios, es la infraestructura, pero fundamentalmente son las personas que la hacen. Y las personas que la hacen son las autoridades, los docentes, los no docentes, los administrativos y administrativas, pero también los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Ahí se estaban entregando los mejores promedios de cada una de las facultades y de la Universidad Nacional de Córdoba en general. Pero hablamos de los estudiantes y por eso también han sido, claro, pero están protagonistas de nuestra data universitaria desde hace tantos años. Y en este 2023 empezamos a hacer el ping pong. Hoy le toca a Odontología. Ping pong con estudiantes de Odontología. ¿Lo que más te gusta de la Facu? Venir y tratar con pacientes. Cada día es como un desafío porque no sabes si vienen, faltan, ¿no? Así que eso, como todos los días son muy distintos. Estar con amigos. Los amigos. ¿Llevan muchas horas de estudiar en la Facu de Odontología? Sí, pero son entretenidas y nada, la pasamos bien. Sí, más que todo porque tenemos muchas prácticas y estudiar es todo en la casa. Sí, mucho cursado. Muchas. ¿Sí? ¿Cuánto? Y ocho horas diarias debe ser más o menos. ¿Materia más complicada o más tediosa? Ay, la más complicada de estudiar por ahí, endo. Endodoncia. Estomatología. Eh, cirugía para mí, pero porque no soy muy fanática de la sangre. ¿Algo que no le puede faltar al estudiante de Odontología? La valija. ¿Aparte? Eh, el ambo, el articulador también. Eh, la valija jamás. La valija y las cajas donde podemos esterilizar todo el instrumental. Café. Y café, aparte de la valija. Aparte de la valija. Y los pacientes. Si no hubieses elegido Odontología, ¿qué carrera hubieses elegido? Ingeniería biomédica. Arquitectura. Y siempre quise ser odontólogo, o sea, desde niño, así que si no hubiese sido esta, sería arquitectura. ¿Cómo imaginas tu vida de acá cinco años? Eh, espero que recibida, estudiando una especialidad. Me imagino feliz y haciéndolo lo que me gusta. Mmm, bueno, ejerciendo de lo que me gusta y, no sé, si Dios quiere viajando y probando cosas nuevas. Mmm, lejos de Córdoba puede ser, creo que en otra provincia puede ser. ¡Gracias! Gracias por ver el video.